Japón tiene previsto ampliar la prohibición de entrada al país a viajeros de otras nacionalidades procedentes de Estados Unidos, China, Corea del Sur, la mayoría de naciones europeas y algunos lugares del sudeste asiático, ante el aumento de la propagación de la pandemia de coronavirus. El gobierno nipón también decidió aumentar a tres el nivel de alerta de viajes a todo el territorio estadounidense, por lo que recomienda cancelar los viajes a Estados Unidos, además de que prohíbe la entrada a Japón a todas las personas de nacionalidad extranjera que hayan estado en ese país en las últimas dos semanas. Las medidas se deben al aumento marcado de contagios en Estados Unidos que ya suman 143.055 casos. Además, Japón tiene previsto hacer lo propio en el caso de China, Corea del Sur y algunos países de Europa, entre ellos el Reino Unido, así como algunas zonas del sudeste asiático como Tailandia. Las medidas adoptadas impiden el ingreso a las personas con pasaporte de un tercio de los países y territorios del mundo, salvo que tengan un motivo especial para entrar. El resto de países y territorios pasarán al nivel 2 de alerta, en el que se insta a las personas de nacionalidad japonesa a evitar viajar a esos lugares a menos que sea estrictamente necesario.